Échate para acá que te voy a contar algo. Bienvenidos al set de grabación del video. Primero, darle las gracias a Don Omar, darle las gracias a gente de zona, gente que admiro y que respeto desde hace muchos años. ¡Estamos buscando una novia perdida! ¡Estamos buscando una novia perdida! ¡Es un wrap, chicos! ¡Terminamos!